Hola a todos, en esta ocasión os traemos un nuevo vídeo de Kanaki Terraria, pero hoy no queremos enseñaros nuevos terrarios ni nuevas características. Hoy tenemos que hacer por desgracia este vídeo para denunciar públicamente una conducta que ha llegado a nuestros oídos y es que hay personas que se están dedicando a difundir imágenes de nuestros terrarios y a decir que los fabrican ellos. Como podéis comprender, nos esforzamos muchísimo para realizar todos estos terrarios, intentamos mejorar día a día, lo sabéis, os lo hemos enseñado siempre, y bueno, ver que hay una persona que se está aprovechando de tu trabajo y que se lo está adjudicando como suyo propio, pues es algo que no le gusta a nadie. Así que bueno, queremos avisar a estas personas que lo que están haciendo es ilegal, porque todas las fotos de nuestros terrarios, tanto las que utilizamos en nuestra web como en Facebook o como incluso las que os mandamos de manera privada, están protegidas con derechos de autor. Por tanto, utilizarlas y decir que son terrarios propios, pues es ilegal, lo repito, ilegal. No es ninguna tontería, es una conducta que no debe llevarse a cabo y que bueno, esperamos que cese lo más pronto posible. Somos conscientes de que hay más personas que fabrican terrarios de PVC, eso no tiene nada de malo, la competencia es sana, ¿de acuerdo? Todos podemos hacer lo que queramos, somos libres, no tenemos patentado esto, así que lo puede hacer quien quiera. Lo que no se puede hacer es coger imágenes de otra persona en las que incluso puede aparecer nuestro sello en los terrarios de Canaki y Terraria y decir que son suyas. Así que tenerlo muy en cuenta, si alguien contacta con vosotros y no es Miguel Bernabé Humeana, que es el que se encarga de fabricar estos terrarios, pues no son la empresa Canaki, ¿de acuerdo? Así que los terrarios que os prometan, que os dirán además que los pueden incluso calcar, que están iguales que los nuestros, pues no son nuestros. Además, incluso sabemos que hay personas que pueden deciros que os van a hacer un terrario exactamente igual que los nuestros, pero no tienen ni idea de cómo están hechos los nuestros, así que ellos os ofrecerán un terrario igual, supuestamente, pero que estará hecho con melamina, no con PVC. Así que, por favor, ser muy críticos y tenerlo muy en cuenta. Nuestros terrarios solo los vais a poder conseguir a través de nuestra web, Facebook y demás, contactando con nosotros o acudiendo a tiendas como Seciliatus o Tropical Mascotas, ¿de acuerdo? Solo los vais a poder conseguir de ese modo o 100.000 anuncios, veis anuncios de nuestros terrarios, pero os recuerdo que la persona que contacte con vosotros sea Miguel Bernabéu Meano, no hay ningún otro nombre, ¿de acuerdo? No tenemos más socios, así que nadie más os puede enviar imágenes de nuestros terrarios. Esperamos que no os deis engañar y que si queréis un terrario Canaki, contactéis con nosotros. Muchas gracias por atendernos y esperamos que todo esto acabe pronto.